Este día un grupo de manifestantes, expolicías federales, se dieron cita sobre la calzada alegaria a la altura del anillo periférico para realizar una marcha a través de carriles laterales del anillo periférico. Avanzaron muy lentamente, incluso hicieron un alto en el cruce de la avenida Ejército Nacional y el anillo periférico, lo cual ocasionó severos problemas a la circulación. Finalmente continuaron su marcha hacia la Casa de Moneda, donde se ubican instalaciones de la Guardia Nacional, todo esto para exigir mejoras laborales. No fueron recibidos, sin embargo, ellos se estarán desplazando hacia las oficinas de la Guardia Nacional allá en Xochimilco, donde esperan ser escuchados. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.